Hola, hola, familia humanidad. Bienvenidas y bienvenidos a este Jueveder. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que mucha gente me ha preguntado acerca de esta dualidad entre el bien y el mal. Pero vamos a categorizarlo de cierta manera en relación al ser humano. Así es que te invito que antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, picarle a los botoncitos, dejar tus comentarios, qué piensas acerca de lo que vamos a hablar ahorita y que al final del video descubras algo mágicamente poderoso. Cuando hablamos en la relación entre el bien y el mal, habría que tocar el tema de conciencia, ¿no? Y en algún momento, platicando con una persona con la que tuve una entrevista hace unos meses, me estaba hablando acerca de las categorías del ser humano. Y yo cuestionaba cómo categorizar al ser humano, ¿no? Y entonces él me decía, claro, podemos categorizar al ser humano en cuatro aspectos, ¿no? Que de hecho, viéndolo de esa manera, cuando él me los dio, algunos de los conceptos que utilizaba eran conceptos que los podemos ver en la Biblia, ¿no? O sea, en la Biblia se define como al humano en cuatro conceptos, cuatro preceptos o cuatro categorías, que ahorita te las voy a decir. Pero habría que definir que cada una de estas categorías está correlacionada el bien y el mal, ¿no? O sea, quién hace el bien, quién hace el mal, el que tiene conciencia de lo que está bien y mal. Ahora, ¿cuáles serían estas categorías? ¿Cuáles creen ustedes que serían esas categorías? ¿Cómo categorizarían al ser humano? Si tuviéramos cuatro categorías, ¿cuáles serían para ti si tendrías que definir cuatro categorías del ser humano? A ver, allá, una. Los felices, los emocionales, los mentales, los violentos, ok. Los intelectuales, ok. Una de esas categorías justamente son los inteligentes o sabios, ¿no? ¿Qué relación tendrá los inteligentes o sabios, no? Esta primera categoría dice que los inteligentes o los sabios son aquellos que hacen el bien para otros y el bien para sí mismos, ¿no? Luego viene una segunda categoría. Si ya captaron esta esencia de el bien y el mal, el inteligente y el sabio es el que hace el bien para sí mismo y al mismo tiempo hace el bien para los demás, ¿no? ¿Cuál sería una segunda categoría? ¿Cuál les llega a ustedes? Le llaman perverso o criminal, ¿no? Una categoría perversa o criminal. Son las que, esta categoría, son como los seres humanos que hacen el bien para sí mismos, o sea, los que buscan un beneficio para ellos, pero un mal para los demás, ¿no? O sea, esa relación del bien y el mal es, busco el bien para mí mismo, pero el mal para los demás. Luego viene una tercera categoría. ¿Cuál es esta tercera categoría? Ok, puede ser los que hacen el bien para los demás. Ahorita antes de llegar a esa cuarta categoría, ¿no? Vamos a hablar de los ingenuos o los simples, ¿no? Los ingenuos o los simples son aquellos que hacen un bien para los demás, pero que no se dan cuenta que hacen un mal para sí mismos. Es decir, buscan el beneficio para todos todo el tiempo, pero en ese querer ayudar a los demás, ver un bien por los demás, entonces están ayudando a todos, queriendo ver el beneficio de todos, hacer el bien para los demás, para su sociedad y se olvidan de sí mismos, ¿no? Y eso hace que hagan un mal para ellos, ¿no? No se dan cuenta, se quedan en último lugar, siempre se preocupan por los demás, no se ponen como primera prioridad, etcétera, etcétera. Y luego viene la cuarta categoría. ¿Cuál es esa cuarta categoría? Los diabólicos, dicen, acá, ¿no? ¿Los malos? Lo voy a decir así, tal cual, discúlpenme, Real Academia de la Lengua, los pendejos. ¿Quiénes son los pendejos? Aquellos que hacen el mal para todos y el mal para sí mismos. Consciente o inconscientemente. Porque es como, no tienen un beneficio para ellos. Y tampoco hacen un beneficio para los demás ni para la sociedad. Entonces, aguas con discutir con algún pendejo por ahí. ¿Sí? Dense cuenta en qué, o sea, con qué categoría te estás relacionando, ¿no? Con el ser humano. Si es una persona inteligente o sabia. Si es una persona en una categoría como criminal o perversa. Si es un ingenuo o simple, ¿no? Que está ayudando a todos menos a él mismo. O el que quiere el mal para sí mismo y el mal para todos los demás. Y tú dirás, ¿quién va a querer el mal para sí mismo? Es muy pendejo. Pues justo por eso es esa categoría. Entonces, te lo dejo como reflexión, ¿no? Son estas cuatro categorías. Y no me gusta la parte de etiquetarnos de alguna manera. Pero, ¿en cuál considerarías tú que podrías caber dentro de estas cuatro categorías? Y de las relaciones personales que te acompañan o que están a tu alrededor con las que te desenvuelves y te desarrollas y socializas. Identifica cada una de esas personalidades. ¿En qué categoría humana cabe cada una de estas personas que te rodean? Y seguramente vas a descubrir, en este caso, algo mágicamente misterioso. Nos vemos el próximo jueves. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Y que pases un mágico y maravilloso fin de semana. Chau, chau.